La persistente lluvia ha embarrado el campo. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reyler. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Hemos un partido de exhibición. Serán hoy los contrincantes. Va a empezar el partido. Javier, ¿crees que tienen una buena oportunidad desde ahí? Considerando al jugador, es una buena ocasión. 10 minutos. A ver si es capaz de llegar. Leónardo Senna. Leónardo Senna. ¿Qué oportuno ha sido? Binderos ¡Disparo! Sacará el gol del banderín de porno Parece que saca el corto, podría ser un cuidado ensayado Leónardoese Binderos biblical Eirik Backe Iwalsen Eirik Backe Y se acabó la primera partita Hagamos un resumen de la primera partita El resultado es 0 a 0 Bien Javier, que piensas de este partit Creo que no están creando muchas oportunidades Estoy de acuerdo en todo Tendremos que esperar al segundo tiempo Suena el simbato que da inicio al segundo tiempo Y evita el fuera de juego Soprán desde el banderín de perna Esta es su oportunidad Esta es su oportunidad Bimberi Arubak Daniel Anderson Eirik Backe Golazo ¡Qué gol más bonito! No podía haber empezado mejor Bien, volvámoslo a ver de nuevo Un... Leonardo Sen Se ha jugado Ibaru Sen Buen corte Deru-deru Mikura Parece que se mueve el banquillo Podría haber una sustitución Mientras el botero está colocando la barrera Y es que falla Consigue escaparse Debe ser el banquillo Debe ser el banquillo Está lleno de los metros de fichillo Debe ser el banquillo Y es que duro El banquillo Y es que duro Ibarusen El portero atrapa sin dificultad Suena el silbato Se acabó el partido Consigue la victoria con un gol crucial Bien Javier ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Un partido excelente Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado Lo mismo pienso Pues muchas gracias Y aquí ponemos punto final Le saluda Guillermo Reiles Hoy hemos contado con la colaboración de Javier Fernández Gracias Javier Gracias a ti Guillermo Bien, pues aquí ponemos punto final Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.